¡MOTOSIERRA! ¡MOTOSIERRA! ¡Yo lo que hago! ¡Gabiano está en chimba! ¡Yo lo que hago! ¡Me voy a tocar en otra vez! ¡MOTOSIERRA! ¡Yo lo que hago es un minirán! ¡No! ¡Gabiano está en chimba! ¡Gabiano está en chimba! ¡MOTOSIERRA! Bueno muchachos, lastimosamente en tiempo nunca nos alcanza el que nunca. ¡Gabiano! ¡Gabiano está en chimba! ¡MOTOSIERRA! 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 ¡Gabiano está en chimbebano! ¡MOTOSIERRA! ¡MOTOSIERRA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!